Vamos a hacer lo siguiente, ok, ya tres agarramos y vamos a hacer lo siguiente, ya, pongan uno al medio, pongan uno al medio y los otros dos ponganse, exacto, algo así, ya, ahora, vamos a hacerlo pero no tan abajo, un poquito arriba, ya, como si fuese una casita, así, ya, ahora, los que están al medio, los que están ahí al medio dentro de la casita son los inquilinos, ya, que son inquilinos, que son los del medio, inquilinos, ya, ahora, necesito que estos dos de acá, los que estamos haciendo la casita, uno decida quién es puerta y quién es, perdón, quién es pared y quién es ventana, decidan quién es pared y quién es ventana, uno tiene que ser pared y otro tiene que ser ventana, ok, listos, a ver, quiénes son la pared, levánteme la mano, ya, genial, quiénes son ventana, ya, quiénes son inquilinos, ahora, escuchen bien, cuando yo diga que vamos a cambiar de inquilinos, ¿qué hacen los inquilinos?, salen y cambian de casita, los inquilinos, ¿no?, si yo digo que vamos a cambiar las paredes de la casa, entonces, los que son paredes salen y buscan otra casita y se acoplan a otra casita, cambiamos de lugar, ¿no?, si digo que vamos a cambiar las ventanas de la casa, los que son ventana, también sueltan y arman una nueva casita en otro lado, tienen que cambiar de lugar, sencillo, ¿no?, vamos a hacer un ensayito entonces, a ver, muy bien, vamos a cambiar de inquilinos en la casa, vamos inquilinos, rápido, 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 vamos, al toque, ya, atentos, ¿vieron?, sencillo, ¿sí o no?, a ver, ahora vamos a cambiar las paredes de la casa, paredes, paredes, rápido, cambien de lugar, cambien de lugar, ya, muy bien, vamos a cambiar las ventanas de la casa, a ver, vamos, ventanas, 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 rápido, 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 el último va a tener casigo, por eso tiene que cambiar rápido, ¿ves?, esta ventana no cambió, ¿ya?, entonces, tienen que estar atentos, ¿ya?, muy bien, se entendió el juego, ¿no?, si no cambia, palapato, ¿ok?, listos, muy bien, atentos, vamos a ver, miren, tenemos paredes, ventanas e inquilino, ¿ok?, cuando yo digo paredes, se mueven paredes, cuando digo ventanas, se mueven las ventanas, cuando digo inquilino, cambiamos de inquilino, ¿no?, el inquilino cambia de casa, ¿cierto?, ahora, si yo dijera terremoto, agarramos y creamos nuevas casitas de cero, ¿ok?, cambiamos el orden y ya cada quien cambie el orden que quiera, porque si no, pobrecita, la ventana a la puerta se va a cansar de manito, de tanto estar cargando, ¿cierto?, entonces, atentos, ¿ok?, muy bien, señores, vamos a cambiar, es comunicación, coordinación, ¿ya?, vamos a cambiar, entonces, los inquilinos, ¡vamos, inquilinos!, ¡ay, ay! Ven, mira, ven, por eso tienes que cambiar rápido, ven, tienen que cambiar rápido, por eso estén atentos, ¿ya?, cuando diga terremoto, Natividad se va a meter y alguien lo va a dejar solo, ¿ah?, el virus va a sobrar, ¿ya?, estén preparados, ahora, vamos a cambiar las paredes de la casa, ¡vamos, rápido!, paredes, 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 atentos, ven, tienen que estar atentos, vamos a cambiar nuevamente los inquilinos de la casa, rápido, inquilinos, 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 ya, ven, ya está más atento, muy bien, ventanas de la casa, rápido, rápido, ventanas, 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 ya está, inquilinos, caminemos inquilinos, ¡vamos, rápido!, rápido, rápido, muy bien, ¡ay, ay, ya, sí!, vamos a cambiar las paredes de la casa, rápido, paredes, 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 ya, ¡Terremoto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ya está. Ya está. Muy bien. Como ahora quedó Neisha, entonces Neisha va a decir que cambiamos. Ya, atentos. Decidan, por favor, quién es ventana con sus nuevas casitas. Decidan. ¿Quién es padre y quién es ventana? Decidan. ¿Ya decidieron? ¿Ya quién es pared? ¿Ya quién es ventana? Ya, porque imagínate, ventana y todos se salen. No sé quién es quién, ¿no? Muy bien, entonces ahora. Ya sabes, muy bien. Entonces Neisha va a elegir y va a decir, ¿no? ¿Quiénes son quiénes? ¿Ya? ¿Vamos, Neisha? Teníamos pared. ¡Pared! ¡Vamos, vamos! ¡Cámen, cámen, cámen! ¡Vamos, se movía! ¡Venga, da la vuelta, da la vuelta! ¡Vámonos! ¡Me encantó! Tiene que estar atento. ¡Inquilinos! ¡Inquilinos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Inquilinos! vamos a cambiarlos ventanas vamos me tiene que estar atentos cuando es terremoto ya tú te mejes y ya otro tiene que quedar botado vamos, vamos, rápido, rápido cambiamos paredes voy a ir inquilinos inquilinos, inquilinos, inquilinos aquí, aquí abriendo en la casa vacía sin peleas acaso hay un inquilino hay un inquilino gracias por ver este video suscríbete a este canal para aprender más dinámicas y talleres para tus capacitaciones